Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Las raíces musicales de nuestro país están en Radio Sensación La nueva generación Hoy has vuelto a la misma luna que sobre sus alas rubias se había llevado mis sueños Ven que mi lecho está tibios Ven que mi lecho está tibio Deja que afuera la brisa Donde dulcemente gima mientras te beso amor mío Deja que las horas pasen Deja que te ame en silencio Deja que este amor sediento Ahora se embriague y se sacie Susúrame y no me hables Porque me abraza tu aliento Deja que la noche corra Que corra al compás del tiempo Deja y olvídalo todo amor Mientras yo te beso Bandoleros pensamientos Pueblan tu mente de duda Deja que la calma acuda a llenar este momento Deja que de besos cubra tu voz Tu boca y tu cuerpo Deja que la noche corra Que corra al compás del tiempo Deja y olvídalo todo amor Mientras yo te beso Bandoleros pensamientos Pueblan tu mente de duda Deja que la calma acuda a llenar este momento Deja que de besos cubra tu voz Tu boca y tu cuerpo Ahora sabré que el rocío Ya son rojo los rosales El cántaro volvió al río Y a los frescos manantiales Que al ocaso muere el día Y al amanecer la noche Y pintas azules retoques el mar en su lejanía Deja que las horas pasen Deja que te ame en silencio Deja que este amor sediento Ahora se embriague y se sacie Susúrame y no me hables Porque me abraza tu aliento Porque me abraza tu aliento Deja que la noche corra Que corra al compás del tiempo Deja y olvídalo todo amor Mientras yo te beso Bandoleros pensamientos Pueblan tu mente de duda Deja que la calma acuda a llenar este momento Deja que de besos cubra tu voz Tu boca y tu cuerpo Deja que la noche corra Que corra al compás del tiempo Deja y olvídalo todo amor Mientras yo te beso Bandoleros pensamientos Pueblan tu mente de duda Deja que la calma acuda a llenar este momento Deja que de besos cubra tu voz Tu boca y tu cuerpo